Es decir que la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a implementar el operativo especial para brindar un ambiente de paz y tranquilidad durante las celebraciones de todos los santos. A partir del día 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, policías municipales serán desplegados en puntos de mayor afluencia poblacional, en capital, precisamente en todos los panteones, cubriendo también las juntas auxiliares. Participará personal adscrito a las 10 zonas operativas, grupos especiales y habrá colaboración también con la Guardia Nacional. Tendremos la intervención también de la Dirección de Inteligencia y Política Criminal con el propósito de inhibir la Comisión de Conductas Delictivas y Faltas Administrativas. Como parte de las acciones, se llevará a cabo patrillajes focalizados, labores de prevención de delito y proximidad social. Todo esto va a ser en las inmediaciones de los diferentes panteones de la capital y repito, juntas auxiliares, así como de centro histórico y zonas comerciales y gastronómicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!